Vale, eh, más misión de gente Más misión, mira, tenemos un montón aquí cerca, tío Tenemos un montón aquí cerca Arriba del todo del puto edificio Me cago en mi vida, tú Esta misión de tener que escalar el edificio me da mucha rabia Porque luego la misión existe una mierda Esto el rato, escalar y ya Vale, supongo que esto también nos hace saltar, ¿no? Vale, por aquí quizás Para subir Igual puedo subir por aquí a lo loco No tiene mucha pinta, ¿eh? Vale, creo que hay un ventilador de esos locos aquí al lado Vale, vale, sí que hay, sí que hay O menos mal, porque si no Ahí estamos A tu puta casa Algo de aquí Por aquí ¿Y ahora? No, 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 no Tendremos que hacer aquí Le tenemos que dar al botón y nos subirá, ¿verdad? Vale, 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 vale Perfecto Este será el capítulo 4, ¿no? El capítulo 4 ya lo hicimos en directo Y lo tendréis hoy en el canal, así que Para, 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 para Eso puede ser por aquí, ¿no? Vale, que no es esto Como me caiga ahora, me pego un tiro Vale, y aquí el ventilador y ya para arriba Oh, no No, no está para arriba Joder, la que quería ir para subir De verdad Me molestas aquí Mira que si me pillara el tornado Y me tira para afuera Me pego un tiro Mira que si me pillara el tornado Y me tira para afuera Me pego un tiro, te lo juro Hijo puta Hijo puta, casi me la lías Hijo puta, casi me la lías Vale, ¿y esto? ¿Y la misión? No entiendo ¿Y la misión? Mierda, voy a caer Voy a caer No, 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 espérate, espérate ¿Y la misión, tío? Es que la misión está más para allá, pero La misión tenemos que haberla hecho o algo, ¿no? Porque no entiendo nada Es que había una misión hace un segundo Claro, es que hay una puta misión aquí Misión posible ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Ah, no me sale ni marcar en el mapa Pero este juego está rotísimo, de verdad Vale, así que sale Está abajo No puede ser Si me marca arriba Bueno, pues está abajo, vamos a ver Ah, igual es aquí dentro, ¿no? No me jodas Ja, 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 ja Ja, ja, ya me da igual Ya me han pillado Fue de aquí, bichos Tío, tremendo Tremendo anillaco, ¿no? Vale, ¿y para romper esto, tío? ¿Cómo lo está movida? Tendremos que hacer algo aquí, ¿no? Vale, tendremos que quitar la alarma Seguramente tendremos que quitar la alarma Para poder... Vale, vale, espérate, espérate, espérate ¿Cómo, what the fuck es eso, tío? Pero, ¿cómo coño he quitado la alarma? Ah, sí, ¿cómo había que hacerlo? Ya, pero tengo un problema Porque ahora con la alarma así no puedo, tío ¿Qué te voy a hacer? ¿Salir y entrar o algo? Si pudiera quitar la alarma o algo, pero... Pero no parece que pueda What the fuck Oye, que estoy a pillar esto, ¿sabes? Para, para, pam ¿Igual si salgo y entro? Vale, si salgo y entro se reinicia Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Ya está! ¡Hijos de perra! Me han encarcelado con la joya dentro Misión posibilidad esa con la cárcel La casa de la pasma, ¿qué dices? Y un boquete aquí atrás, tú No veo una mierda, ¿eh? Y esta nos hemos capado Pero aquí hay algo, ¿eh? Ahí tiene que haber algo, tío Pues no Asaltante del parking perdido Hay algo, hay como una bola, tío Y un botón Quiero entrar ahí Roca perfectamente redonda ¿Puedo sacarla de aquí de algún modo? Sí, 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 sí ¡Vame! ¿Cómo no va a salir la bola de ahí? No me vaciles ¿Cómo no va a salir la bola de ahí, tío? O sea, que hacen una bola aquí y no puedo sacarla Me pego un tiro Me pego un tiro, tío ¿Cómo no voy a poder sacarla? Me pongo triste Ahí estamos Ahí estamos Que no vale por una mierda, ¿eh? La bola que está ahí un poco para tocar los huevos Pero... Vale, tenemos que ir hasta allí, ¿no? Porque está la delta Vámonos Es que de verdad O sea, esas misiones son un coñazo hacerla solo Tienes que buscar por todo el mapa Claro, yo pensaba que era Por la zona de la misión Pero claro, ya cuando me han dicho que, por ejemplo, la policía En plan de Uno está en un tejado y otro en el agua Es como, pero si el agua está a tomar por saco de la comisaría esa, tío O sea, no tiene ningún sentido, chaval Hay un 15 ahí ¿Por qué hay un 15? ¡Ey! Espérate ¡Rapidito, tronco! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ¿qué hay que hacer? Trae leñadores Tú eres Tú eres leñador, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Creo que tengo que hacer con el leñador ¡Ay, hostia, tú! ¡Qué fuerte! Uniforme hipster Vale, vale Vamos a otra misión Hostia, tío O sea, tiene una misión Que es de buscar por todo el maldito mapa Como un loco Y luego tienes una de Pilla dos pavos Y ya te la has hecho No entiendo nada, tío ¿Puedes probar? ¡Ja, ja, ja, ja! A la delta con botas propulsoras? A ver Pero tengo las botas propulsoras ¿Cómo se llaman las botas propulsoras? Cornetas Cornetas Deportivas Que no sé qué son las botas propulsoras, chicos Allí ¿Qué es allí? Botas propulsoras La de morado ¿Esta? Ah, botas propulsoras Vale Vale, ¿esto qué hace? Espérate, me voy a quitar el graffiti Para que no esté dando por culo, ¿sabes? Me voy a poner Nada A ver, están bien, pero Pero tampoco Tampoco me quita el sueño, ¿eh? O sea Sí, está gracioso hacer esto Pero es que no No tiene nada más, ¿sabes? Vale, a ver Por aquí, ¿no? 80 y pico metros 70 y pico metros Tiene que estar aquí al lado Vale, si es que lo hemos pasado, de hecho Pie grande avistado ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo Y meterlo, ¿no? Demuéstralo Lo Indemostrable Vale, tenemos que buscar Pie grande y meterlo aquí dentro, ¿no? ¿Sabes de dónde estará? Esta es otra misión de estas locas De De busca como un perro, tú Pues aquí lo tenemos Hola, pie grande Lo voy a quemar, tú Tengo miedo, pie grande Este estaba cerquita, ¿ves? Este no lo han puesto tan Tanto capelotas Esto se ha pasado que había quemado a todo el mundo Antes de pillar el pie grande, ¿sabes? Vale, pero yo no me quería quedar dentro Pues no pasa nada Me puedo salir Vale, pues listo Y me dan Homo sapiens Hostia, tengo las patas así como Me han puesto manos Tío, qué raro Da muy mal rollo Vale, me han quitado las botas propulsoras Ahora ponerme eso Pero bueno, no pasa nada Tampoco es que me quiten el sueño las botas propulsoras Vale, tenemos otra justo aquí Está a nada Está aquí al lado ¿Ves lo que os digo? O sea, hay veces que nos cala a nada Y otra que pilla y se escala todo, tío Como si nada, ¿eh? Pero hay que hacer aquí aparte de subir Buscando pájaros Vale No puedo mover la cámara Y ahora esperar Ya está, solo lo que tengo que hacer Tengo que quedarme parado hasta que sacan pájaros Puto pájaro enorme ¿Qué era eso? Tremenda idea de olla, chaval Tremenda idea de olla ¿Por qué me da que ese globo Va a ser otra misión, tío? Pues no Mi gozo en un pozo Vale, vamos a otra, gente Vamos a otra Quita aquí, imbécil Es que así ya vamos mucho más rápido, tío El pollo, tío, es enorme Maldita paloma Vale, venga, por aquí Arriba de la montaña Siempre hay que subir, tío De verdad que rabia Siempre está en lo más maldito alto del escenario Sube ahí Mira, lo bueno es que tenemos aquí las escaleritas Estas para ir subiendo más rápido Tornado no Tornado no, eh Aléjate de aquí, loco No me la líes Me la va a liar Lo estoy viendo venir, eh Se había llegado a la misión y me la tiran lejos Es que lo estoy viendo venir, tío Vale, energía limpia ¿De qué va esto? Activa las turbinas eólicas Dos de cinco Que llega a dos de cinco O cero de dos No sé, por qué he hecho dos de cinco Vale, por aquí O sea, un guarrazo y ya está, ¿no? Hay que llevar pilas, tío Hay que llevar pilas Me vale si se la quito a esta Bueno, ahora os hablemos Eónica no, eólicas, hijo mío ¿Cómo que eónicas? Igual ha sonado con N Porque tengo la narita ponada de los mocos Pero Ah, toma por saco Vale, ya tenemos una Ahora vamos a buscar otra pila Mira, la otra pila está allí Buenísima Buenísima Era la delta de los más útiles, eh Era la delta de los más útiles Con total diferencia, tío Venga, vamos Es gracioso porque Tengo que activarla Pero estoy quitando dos Que ya están activas Como vaya tontería, ¿no? Me falta la mochilita aquí del globo Totalmente Oye, la pila se ha quedado enganchada, tío Ahí estamos Vale Oh, 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 oh SpaceX No No SpaceX SpaceX Es como SpaceX Pero, pero, pero Mal escrito a posta, tío Qué grande ¿Puedo entrar aquí dentro? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? El acariciador Mira, el logo de Twitter Gittin Gittins Mr. Smask En vez de Elon Musk What the fuck? What the fuck? ¿Y aquí hay algo? Un portal Ah, me llevo a todo el mismo sitio ¡Ey, Crash! Me voy a hacer por la raid, tío ¿Esto dónde está? Esto está en otro lado Esto es el Ikea, tío De otra vez ¿Habrá que hacer lo mismo? ¿Habrá que activar otra vez el botón? ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo, Crash? Pam, 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 pam Vale No sé para qué vale esto Pero bueno No sé si habrá más casas de Eso es otra casa De esas flotantes, tío Hay como más, ¿no? Hay como más de una Allí hay otra, tío A ver ¿Puedo ir con el mapa o algo? Pues que a saber dónde está, tío Y además que seguro que habrá más Estas son las que estamos viendo Pero No sé si el mapa Desde luego no es una misión Así que me da un poquito igual Vamos a ir a estas misiones, chicos Estas son las dos que nos quedan Porque el resto que nos quedan Son las dos mierderas estas Que es que me niego 100% a hacerlas O sea, estas son las dos misiones Que nos quedan Y ya Pero es que las que me quedan, tío Me dan una pereza Extremísima, ¿eh? Sigo diciendo que lo mejor del juego Seguro que son estos minijuegos Y no puedes jugar los tieres uno ¿Acaso las cosas tienen sentido en este juego? No, hombre, ¿no? ¿Cómo crees? Vale, una torre cerca Sí, está Pues alagamos la torre directamente Y de ahí bajamos Que si no es un coñazo ir hasta el otro lado Pam, 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 pam Vale Madre mía, el rayito, ¿eh? Bien guapo que está Mola mucho Pero prefiero mirar la delta, ¿eh? Que la delta es súper útil, tío Está un parapente Eso no es un parapente Pero bueno A ver, misión la tenemos ahí al fondo Puedo volar Mira, hay pilas aquí también Ah, claro, porque es el sitio de antes Vale, vale, dale Pues, ala Dale duro Pam, 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 pam Lo podría jugar con seguidores Ya, tengo algún seguidor Que tenga la Play 5 y el juego O la Play 4 y el juego Porque lo dudo, ¿eh? Mira, uno que lo tiene Yo tengo un juego en P5 Mira, ya soy dos No es compatible con PC Me imagino que no tiene crossplay Flipar, ya se tiene crossplay Vamos Liberar a Billy Vale Vale Vale, ya, ya es libre Tiene forma de cubo Tengo que llevar al agua o algo, ¿no? Tendría que llevar al agua, ¿no? Imagino Bueno, si el juego no se me rompe primero Claro No, no es esto No es esto lo que hay que hacer No me lo creo Sí, vale, 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 vale No, viento de esa ¿Qué? Vale, ya está, ya está, ya está Vale, era eso Era eso Ya está Es un cubo, tío Se ha quedado con la forma, ¿eh? Vale, me queda ahí una mojona, ¿eh? ¡A la mierda! Bueno, pues Yo lo he liberado Yo lo he liberado Ya luego lo que pase no es culpa mía Vale, hay más misiones, gente Nos queda Esta de aquí Desaparecida Rosy Y me la ha marcado cuando me he venido aquí al agua O sea, ¿qué cojones, tío? Bueno, Crash, este juego es la de la representación de convertir bugs en mecánicas Sí, sí, sí ¿Qué te cuentas, Crash? Hijo mío Vale, está como aquí al lado ya ¿Esto qué es, tío? Me marca aquí al lado Pero no me sale la misión Ah, busca y trae a Rosy ¿Y quién es Rosy, colega? ¿Quién es Rosy? Vale, vamos a buscar a Rosy Estará en algún otro lado, ¿sabes? Me imagino que es un animal, ¿vale? Me imagino que es un animal Bueno, creo que sea No, no, no A ver Vale Ahí nos han encontrado, Rosy Es un rinoceronte Vale, es un rinoceronte Evidentemente este no va a ser Porque este es una escultura Vale, tenemos que encontrar Un rinoceronte por algún lado El show de los delfines No me lo puedo creer El show de los delfines Son tíos ahí de disfrazión de delfines, tío Vale, vamos a buscar a seguir la mierda De la entrada Pues imagino que sea lo que hay que hacer Qué bueno, tío Vale, más mierda aquí Más mierda aquí Más mierda ya Vale, más mierda aquí Más por aquí Juega escalao y todo, colega Está en lo alto la montaña Como si lo viera Como si lo viera, tío En lo alto la más alta montaña ¿Es esto? ¡Hijos de puta! ¿Qué le hacéis a Rosy? Correviento la puta cabeza, hombre Bueno, no es que yo la esté tratando mucho mejor, eh No es que yo la esté tratando mucho mejor Hostia, tú Mira, colgando el cuello la llevo Ya vamos, Rosy, ya vamos Rosy, ya estás en casa No pasa nada Me acabo de convertir en rinoceronte por la cara En rinoceronte con manos de hombre Cabra cabreada se llama Che, qué guapo Corre un montón, tío Y además vas a ir vistiendo según corres, eh Vale, pues solo quedarían las dos misiones esas de puta mierda De los grafitis y demás, tío Hostia, tío Es que esto es una locura, o sea Es que te los ponen a tomar por culo O sea, el siguiente está aquí Que está como a tomar por culo la comisaría, ¿sabes? El siguiente dice que está por aquí ¿Qué será esta? Sí Lobo feroz Y sí, silban todos, eh Os lo quedo, silban todos ¡Qué fuerte, chaval! Eso me parece una idea de olla, es tremendo, eh Vaya locura, chaval No estoy viendo ni el chat ahora mismo Tienes que pillar a primera de nuevo Que me estás vacilando ¿Ves pillar a primera de nuevo, tío? Menos mal que estás cerca, tú Vale, vale, vale Para buscarlo en los grafitis también Y fuera, ¿sabes? Venga, por aquí Vale, bien, mira dónde está la última Pero qué ida de olla El siguiente está aquí Sí que está cada uno más a tomar por culo De dónde estás, tío Qué ida de olla, tío Claro, esto lo he dicho, esto Si te pones a jugar solo Pues es un poco coñazo Si lo juegas con gente Pues igual está bien y todo, ¿sabes? Ahí está ¿Qué vienes conmigo? ¡Papá! 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 ¡Gracias! Me acaba de ayudar bastante El tornado ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estamos aquí! ¡Ja, ja, ja! Vale, 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 vale Vale, los tres soplones, gente Espero que den algo bueno por esta misión Porque, madre mía Un gorro de policía Que no sirve para nada ¡Guau! ¡Guau, eh! Tremendo Tremendo Vale, vamos a ver lo de los grafitis El siguiente dice que está aquí Me tengo que poner además Aquí lo de Lo del Banksy Si no, no podemos Ahí estamos Vale, 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 vale Voy a poner esto en pequeñito Que si no, no los leo La misión de las cagas Si la hice fuera de cámara Porque Porque pasaba esta otra vez Con los problemas del De la mierda esa, ¿sabes? Vale, está aquí Lo que me imagino que estaba por arriba ¿Sabes? Pero buscarlo Me gusta buscarla, mira, ¿verdad? Por lo menos Algo quiero hacer Ahora las cosas Como me subo ahí arriba, ¿sabes? Mira, por aquí Vale, 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 vale Vamos Tira Ahí estamos Vale, vamos a ir mirando por aquí al lado A ver si encontramos algo de graffiti Vale, tengo aquí Por la cara No sé qué hace Pero bueno Que encima está medio rebuscado Vale Vale, me lo ha dado como he hecho Sí Por aquí Es que no tiene ningún sentido Esto de hacer una misión Que las cosas estén tan lejos, tío No tiene ningún sentido, ¿eh? Supongo que será esto de ahí, ¿no? Tiene pinta, ¿eh? O no Porque no tiene ningún símbolo al lado de... No, sigue, sigue Sigue aquí Vale, perfecto Nos queda uno, chicos Vamos a mirar un descarga Porque me da toda la pereza Buscarlo yo, ¿eh? Vale Por aquí más o menos dice, ¿no? Ahí Vale, ya está Ya no me hace falta más el vídeo ¡Uf! Vaya locura, tío ¿Cuándo os plato un pase algún día de estos jugaremos? Tengo todavía que probar el Chuchu Charles De hecho No voy a preguntar porque hay una señal de... De estar flotando en mitad de la nada ¿Sabes? Bueno, algo me dice que va a ser arriba, ¿no? Algo me dice que va a ser arriba Pero sí, pero por aquí no hay... Pam, pa, para, 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 pam Estoy viendo por si veo alguna pinturita por aquí o algo Pero no... Ah, mira, si de hecho está aquí pintando, tío Si de hecho está aquí el señor pintando Fuera aquí, hombre Y ya está Conservador, gente Como nuevo Y con esto me tienen que dar ya todos niveles, ¿no? Efectivamente Ya podemos ir a la torre Y liar la parda, chicos A ver qué es lo que pasa cuando hacemos todo Igual hay un jefe final o... O yo qué sé, tío Pam, pam Solo tengo tremendos juegazos Sí, he visto que es un poco cutre en algunas cosas Como, por ejemplo Que los personajes cuando hablan no mueven ni la boca Pero... Pero tiene una pinta de estar gracioso, tío Lo juego Pam, 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 pam Pam, 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 pam Sí, seguro que nos da una puta mierda Lo tengo clarísimo Eh, ¿Hola? ¿Y qué tengo que hacer? No entiendo Lo tenemos todo hecho, ¿no? No, nos falta un mojoncito Nos falta una mini rayita Nos falta alguna misión por hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.